A esta hora continúa la consternación en el municipio del Tarra, en la zona del Catatumbo. Luego de una tormenta eléctrica, un soldado profesional fue impactado por un rayo y falleció. El militar fue identificado como Jorge Ignacio Robles Gelbes, de 23 años de edad. Llevaba cinco años al servicio del Ejército Nacional. La institución entregó un mensaje de condolencias a sus seres queridos. Las desequias del militar se cumplieron esta mañana en la capital norte santandereana.